Aleluya Jesús Si has pensado regresar de donde Dios te sacó Antes de dejarlo todo, pregúntale a dónde irás ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A dónde iremos? ¿A qué iremos Señor? ¿A qué iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A qué iremos? Así es hermano Aleluya Jesús Cuando estaba en mis delitos y pecados Pero tu palabra viva Me levantó Pero si regreso donde me encontraba De seguro que la vida No volveré a ver ¿A dónde iremos Señor? ¿A dónde iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A qué iremos Señor? ¿A qué iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A qué iremos? 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 ¿A qué iremos?